Muy bien chicos, ahora vamos a los ejercicios complementarios y con esto debemos terminar. Recordarte simplemente que cuando desarrollamos las series verbales hay que encontrar una relación inmediata, una razón que se establece a partir del campo semántico. Otra cosa importante es que las series pueden ser o bien alternas, ¿no es cierto?, o bien cruzadas o también pueden ser series consecutivas. ¿Y eso de qué depende? Depende mucho de la coma, depende también mucho de los signos de puntuación, depende mucho de las relaciones inmediatas, pero sobre todo depende mucho del campo semántico, ¿correcto? Porque el campo semántico de alguna manera determina, ¿no es cierto?, dentro de un contexto determinado qué tipos de palabras se van a agregar y bajo qué pretextos o bajo qué condiciones vamos a establecer la palabra que va a completar esa serie. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a trabajar lo que serían las series verbales. Por ejemplo, tenemos acá la palabra hospedaje, alojar, albergar. Entonces tenemos hospedar, alojar, albergar, profesor, son sinónimos. Si son sinónimos, hay que entender esto de la siguiente manera. Estamos hablando de un lugar o de una acción de proteger a alguien, ¿no es cierto? Entonces acá la respuesta correcta sería la alternativa B, cobijar sería la alternativa B. Cobijar sería la respuesta correcta. Correcto. Muy bien. Vamos a la pregunta número 2. Dice, bardo, bate y poeta son sinónimos. Aparte la serie es continua, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque de alguna manera el primer término se resulta como el segundo y es ya su vez se resulta como el tercero. Es una serie continua. ¿Correcto? Entonces acá la respuesta correcta sería la alternativa C, trovador. ¿Correcto? Alternativa C, trovador. Ahí está la respuesta correcta. Vamos a la pregunta número 3. Dice, elástico, permisivo y rígido. Bueno, acá sí, no sé, parece que se hubiera decreciendo. Parece que se hubiera decreciendo, ¿no? Por ejemplo, elástico, ¿no es cierto? Una cosa es elástico, flexible. Otra cosa es permisivo. Otra cosa es rígido. Y otra, mucho más, sería estricto. ¿Correcto? O sea, la alternativa correcta sería la alternativa D. Porque es una serie que guarda una relación de, de alguna manera, rigidez en el tránsito. ¿No es cierto? Va de alguna manera de menos a más. ¿Correcto? Ahí está. Vamos a la pregunta 4. Fallo, sentencia, veredicto. Porque son sinónimos, claro. Es la resolución de un acto que sugiere, de alguna manera, una polémica. ¿Correcto? Fallo, sentencia y veredicto. Son sinónimos. La respuesta correcta, entonces, en esa serie verbal, sería dictamen. ¿Correcto? Alternativa E, sería en todo caso acá, dictamen. ¿Correcto? Ahí está. Muy bien. Con eso hemos culminado lo que serían las series verbales. ¿Correcto? Ahora, profesor, ahora lo que yo quiero que tú hagas son los antónimos. ¿Correcto? Si estuviéramos en clase normal que hubiera hecho, te espero 5 minutos de desarrollo de los antónimos, ¿no? Pero como tenemos que seguir avanzando, recordad las condiciones básicas de los antónimos. Primero debemos buscar el significado compuesto de la palabra básica. ¿Correcto? O la palabra que contenga el significado opuesto. Punto número 2. Debemos buscar qué cosa. Debemos buscar que las palabras, ¿no es cierto?, de alguna manera entre en oposición. ¿Correcto? Determinar el significado de las alternativas. Y punto número 3. Que las palabras compartan la misma categoría gramatical. Correcto. Que las palabras compartan la misma categoría gramatical. Por ejemplo, si la palabra va a ser sustantivo, la respuesta, a pesar de que sea un antónimo, debe ser un sustantivo también. ¿Correcto? Y así. Por ejemplo, júbilo, profesor, es alegría, ¿no es cierto?, es felicidad. ¿Correcto? Eso es júbilo. ¿Cuál sería el antónimo de júbilo? Conboja, ¿correcto? ¿Qué cosa es conboja? Tristeza. Conboja. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Vamos a la pregunta número 6. Dislate. ¿Qué cosa es dislate? ¿No es cierto? ¿Qué cosa significa, chicos, dislate? Dislate, por ejemplo, tiene que ver con negación de algo. O tiene que ver, por ejemplo, con un desacierta. ¿Correcto? Con un equívoco. Con un error. ¿No es cierto? Dislate es sustantivo. La respuesta corta sería alternativa a cierto. Alternativa a cierto. ¿Correcto? Ahí está. Pregunta número 7 dice lo siguiente. Afrontar. Afrontar. ¿Qué implica? Afrontar. Afrontar quiere decir, pues, de alguna manera, ponerse al cañón a través de la vida, ¿no? Eso que quiere decir, quiere decir que de alguna manera te haces cargo de las situaciones y de los casos que se vienen, ¿no? Entonces, si afrontar es esto, ¿cuál sería el antónimo de afrontar? Sería, en todo caso, eludir, ¿no es cierto? Alternativa a cierto. Eludir, ¿no es eludir, eludir, o también escapar, efectivamente, ¿no? Y la pregunta número 8, lascivo. Lasivo sería, pues, entregar a los aspectos carnales, ¿correcto? Ese es, en todo caso, aquí sería la alternativa de caso, ¿no? Una persona pura, una persona, de alguna manera, pues, este, inmaculada, ¿no? Ahí está. Muy bien, y ahora vamos al término excluido. Al igual que las series verbales, el término excluido es un ejercicio donde el campo semántico tiene mucho que ver. En el término excluido, tú sabes que debes, de alguna manera, sacar aquella palabra o aquel término que no tenga que ver, de alguna manera, con el resto de palabras porque no comparten el mismo campo semántico. Bueno, sabiendo esto, y teniendo en cuenta esto, vamos a solucionar de la pregunta 9 a la pregunta 12. ¿Qué cosa es Procás? Procás, chicos, es una persona que habla mal, una persona que es grosera, ¿correcto? Tenemos acá, por ejemplo, grosero, vasto, soez y parvo. Ahí la respuesta correcta, ¿no es cierto?, sería la alternativa E, parvo. ¿Por qué? Porque el parvo es una persona callada, ¿no es cierto? Una persona callada, una persona que habla muy poco. O sea, que la alternativa correcta sería la E, parvo. Parvo, ¿correcto? Ahí es. Parvo sería la respuesta correcta. Vamos a la pregunta número 10. Amable. ¿A qué le llamó una persona amable? Es una persona, pues, acometida, una persona que, de alguna manera, ofrece la ayuda a los demás, ¿no es cierto? Es una persona, por ejemplo, que respeta las normas viales, ¿no es cierto? Es una persona amable, ¿no es cierto? Una persona que se preocupa por el bienestar de otros. ¿Ya? Amable, montarás, afable, cortesco, medido y caballero. Ahí la respuesta correcta es, pues, la alternativa A, montarás. Montarás implica una persona vulgar, del pueblo, ¿no? Del monte. Montarás. Montarás. Ahí está. Montarás. Luego, tenemos a la pregunta número 11. Dice la pregunta 11. Elige el vocablo que no pertenece al campo semántico de los demás. Oxígeno, mercurio, hidrógeno, helio, metano. Todos son, pues, ¿no es cierto?, elementos, de alguna manera, químicos, elementos esenciales, ¿no es cierto?, para el ser humano, ¿no es cierto? Entonces, acá, la respuesta correcta, ¿no es cierto?, elementos químicos, elementos que conforman, pues, la atmósfera, ¿no es cierto?, donde voy a determinar, entonces, que acá la respuesta sería mercurio. ¿Correcto?, alternativa D. Profesor, además, ¿por qué mercurio? Porque el mercurio tiene menor peso. El mercurio es un elemento químico que tiene menor peso, ¿no es cierto?, entonces, mientras que el resto tiene, de alguna manera, una mayor masa molecular, ¿no es cierto? En la pregunta 12 me dicen, ¿cuál es el término que debe ser excluido del conjunto, dice, ¿no?, ¿cuál es el término que debe ser excluido del conjunto, musulmán, católico, budista, judío, celibre? Todo tiene que ver con religiones, ¿el efecto cuál? El efecto aquí, podemos encontrar que sería la alternativa E, celibre. Profesor, ¿por qué celibre, ah?, porque celibre quiere ser, quiere decir, ¿no es cierto?, una persona que, de alguna manera, llega al matrimonio, o llega al concubio, pues, este, sin haber tenido, pues, relaciones carnales con otra persona, ¿no?, entonces, eso es celibre, ¿correcto? Profesor, muy bien, dice, indique, ahora estamos en relaciones de inclusión, ¿no es cierto?, dice, indique el hiperónimo, dice, ¿no?, indique el hiperónimo de góndola, porque es una góndola, góndola es una embarcación que, por lo general, se usa para naufragar o para navegar Venecia, son góndolas, ¿no?, góndola, ¿cuál sería su hiperónimo? De góndola, fácil, pues, ¿no?, el hiperónimo de góndola sería embarcación, alternativa B, sería embarcación. Profesor, cuando hablamos de hiperónimo, ¿no es cierto?, estamos hablando del género de la palabra, ¿correcto?, ahí está. Señales, dice el hipónimo de moneda, hipónimo quiere decir la especie de monedas que hay, ¿no?, moneda, peso, dinero, capital, efectivo, cartera, ahí la respuesta correcta es peso, ¿no es cierto?, peso es un tipo de poder, de moneda, peso. Por ejemplo, ¿existe peso en dónde?, peso en Chile, peso en Colombia, ¿no es cierto?, peso en México, es una moneda muy común, ¿no?, el peso. En cambio, el sol, ¿no es cierto?, es una moneda muy distinta. Por ejemplo, ¿qué países tiene el sol? Solamente en Perú, no hay otro país que tenga el sol, ¿te das cuenta?, ahí somos únicos, ¿bien? Vamos a la pregunta número 15, dice, ¿cuál es el holónimo en los siguientes vocales? Bueno, cuando hablan de holónimo, están hablando del total, ¿correcto?, están hablando del todo, ¿ya?, dicen acá, lomo, contraportada, portada, libro y tejuelo, hay una respuesta a este, libro, ¿no es cierto?, alternativa de, sería libro, que es el total, libro. Bueno, pregunta 16, dice acá, ¿no es cierto?, elige la serie que presenta otra relación de holonimia, o sea, de totalidad, ¿no es cierto?, y ahí la respuesta correcta sería violín más ti, ¿correcto?, violín más ti, holonimia, ahí es, alternativa B, violín más ti. Ahí está. O, mejor dicho, ahí dice más ti, ¿no?, más, correcto, ahí está. Violín es el todo, mástil es una parte, el violín. Y analogías, que ya sabes que tenemos que encontrar la relación entre pares de palabras, ¿no es cierto?, por ejemplo, tenis a raqueta, claro, sería, por ejemplo, agente, instrumento, por ejemplo, ¿no?, agente e instrumento. Tenis a raqueta, ¿como qué?, como béisbolista, béisbolista es abate, ¿no es cierto?, ahí está, alternativa de, béisbolista, béisbolista es abate, ahí está, perfecto. Luego, dice, ¿no es cierto?, en la pregunta 18, dice, patata oca, claro, ¿los dos son qué cosa?, los dos son tubérculos, patata oca, patata o papa es lo mismo que oca, bueno, no es lo mismo, si no es parecido, son tubérculos, ¿correcto?, si patata o papa son cogenéricos, entonces es la relación de cogenería, entonces sería nabo o yuco, alternativa a sí, nabo, nabo o yuco, ahí está. Vamos a la pregunta 19, dice, cáustico, corrosivo, cáustico y corrosivo, cáustico y corrosivo, son sinónimos, ¿correcto?, la respuesta correcta sería humillante, deligrante, alternativa a sí, humillante, deligrante, ahí está. Y finalmente, la última preguntita para ti, la 20, dice, dice la pregunta 20, penumbra visión, ya, pues no, la penumbra es falta de visión, ¿no es cierto?, oscuridad, ¿no es cierto?, entonces la respuesta es otra sería a ruido audición, ¿no es cierto?, el ruido es falta de audición, así como la penumbra es falta de visión, alternativa a, sería ruido, ruido audición, ¿correcto?, ¿listo?, ¿listo?, chicos, eso es lo que tenías que desarrollar, eso es lo que teníamos que ver el día de hoy, espero que la gente se haya entendido, ya saben que te queda a ti desarrollar el éxito número 10. Y nos vemos entonces en otra oportunidad en este subcurso de razonamiento de la humanidad, la próxima semana llegamos a literatura, por si acaso, ¿ya?, bueno chicos, chau, chau, nos vemos.